Yaqui, de Lerdo de Tejada, Lerdo de México, no, Estado de México, perdón, José Antonio de Veracruz, Leti, Manuel, Fajardo, María, Maricruz, Pártalo, Rodolfo Flores, Rosalba, Silvia, Yasmin, Abraham, Alberto, Ale, Ivette, saludos colegas y amigos, muchas gracias por estar aquí y a todos los que se vayan incorporando precisamente a esta plataforma, ¿sí? Porque ahora ya se pusieron de moda las plataformas, ¿verdad? Después de todo, después de todo se pusieron de moda las plataformas y ahorita los que no se están aquí muriendo se están aclimatando, ¿verdad? Entonces, saludos desde estas plataformas y pues tratamos de hacerlo desde hace ya un poco más de cinco años que nos dieron la oportunidad aquí a la FINEP y pues hemos aprendido mucho, de verdad, es que creo que el llevar a cabo la realidad de plataformas es muy distinto a impartir clases presenciales o cursos presenciales, pero desafortunadamente no hay gente que está tan acomodada a esto. he probado y demostrado que pues únicamente podemos atraer la atención de los asistentes alrededor de una hora y media. Por eso cuando hacemos cursos virtuales para que a la hora 45 hagamos un break de un cuarto de hora y después otra hora 45 y después una sesión de preguntas y después se acabó. ¿Por qué? Porque no es posible hacer cursos más allá de cuatro horas. Bueno, realmente no son cuatro horas, son tres horas y media. ¿Se aprovechan más el espacio? Sí, pero siempre y cuando el espectador esté, ¿cómo se dice? Pues atento, atento porque francamente a veces... ...porque no pone atención, ¿no? Pero de pronto la idea de llevar a cabo todos estos temas, pues es precisamente desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo y como les decía la ocasión pasada, Anafinet y prácticamente desde que yo recuerdo, Anafinet fue pionero en esta parte. Entonces sí, mi reconocimiento particularmente a Miguel Chamlati por esta plataforma, por esta oportunidad y posibilidad de llevar a cabo la reunión virtual a través de... ...pues se vuelve una herramienta indispensable. Bien, a ver, vamos a ver defensa. Bueno, vamos a tratar el tema, lo vamos a ir tratando y ahorita busco la lámina esta. Pero bueno, se la voy a subir de una vez así para aquí. Bueno. Gracias. El envío de Acreo, sin problema. Esto lo vimos el día 11 de junio, la primera parte, la segunda parte de la cuestión de medios de defensa. Bien. Saludos a todos, Mario Javier. Y se contempla pesadamente los medios de defensa. ...autoridades esta parte. Y en materia de contribuciones, pues no está por demás decirlo, existen dos tipos de aristas. Una que es la federal y otra la que es la constitucional. La constitucional viene siendo precisamente aquella que haces ante autoridades federales. Y las constitucionales también vienen siendo las que, por concurrencia impositiva, puedes interponer ante autoridades locales, ya sea en los estados, e inclusive a través de tratados internacionales. Existe la posibilidad de irte a juzgados e instancias ya más allá de las fronteras, aun cuando sea parte de, digamos, México. Bien, a ver, vamos a refresco, porque aquí no sube la lámina, no sube, no sé por qué, pero bueno. Bueno, este, entonces les decía, importantísimo esta parte. Y, ¿qué necesitas para que tú puedas interponer un medio de defensa? Primero, algo que te cause daño, ¿sí? Pero daño definitivo. Y para esto, cuando tú tienes un daño definitivo, significa que la autoridad te está, te está, este, ya definiendo una cantidad líquida, ¿sí? Por eso se llama liquidación. Y te la está definiendo para que se pague. Y te da un plazo para que se liquide. Si tú, si tú, en ese término, no lo pagas, la autoridad, al siguiente día de que vence, que son 30 días, porque no te defiendes, ni por un recurso de revocación, que el mismo documento debe citar, el mismo documento, ¿sí? base de, 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 de esa, de esa acción que vamos a perpetrar. Tiene que decir que cuentas con un plazo de 30 días para defenderte en el recurso de revocación. O bien, que cuentas también, si no quieres agotar el recurso de revocación, este, con ese plazo para irte a una instancia de juicio de nulidad. Si no lo dice, ojo, que se duplica el término. En lugar de tener un plazo para defenderte, regularmente, va a ser el doble. ¿Vale? Entonces, esa parte también es, es muy importante. Y la, la situación es que hay principios principios básicos para proceder en medios de defensa. Uno es, primero, que no se te hayan ido los plazos, ¿no? O sea, en este caso, tienes 30 días para defenderte en el recurso de revocación que está señalado en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Y correlativos. Pero, si no quieres acotar esa instancia, te vas a la ley de lo contencioso administrativo y entonces aplicas juicio de nulidad. Para esto, tienes que estar en tiempo. Primeramente, tienes que legitimarte, es decir, esto procede, ¿por qué? Porque me está afectando a mí, a mí, a mi persona. Si no, afecta tu esfera jurídica, así se le llama, entonces, pues no procede. Va a decir,